¡Oh, pero qué lindo dios! ¿Pero qué mierda le pasa a mi voz porque sueno así? Porque sí. ¿Quién dijo eso? Yo, el creador. Ah, bueno. Oye, ¿por qué sueno así? Porque fue la primera idea que se me vino a la mente. Hacer que tu voz se cambie a una voz lo que no. Ah, ¿y será para siempre? No, no te preocupes. Va a ser solo por este episodio. Ah, ok. Bueno, no sé qué hacer. Y no puedo mover vagones puesto que el creador no tiene esos juguetes. Así que haré weas sin sentido. Bueno, me aburrí de hacer weas sin sentido. Así que miraré el hermoso paisaje. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!